Saludamos la presencia del licenciado Javier Jerónimo Apolonio, presidente municipal de San Felipe del Progreso en el Estado de México. ¡Fuerte el aplauso! Para dar inicio a este evento, solicitamos a todos los presentes tomar su asiento. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este recinto en la ciudad de Tlaxcala. Saludamos nuevamente la presencia del diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, a quien agradecemos su honrosa presencia con un fuerte aplauso. Recibamos con otro fuerte aplauso a quien el día de hoy, en un momento, más rendirá el informe de sus actividades legislativas. Me refiero a nuestro gran amigo Mariano González Aguirre. De nueva cuenta, saludamos a la licenciada Alejandra del Moral Vela, por estar aquí y acompañarnos a los tlaxcaltecas. ¡Fuerte el aplauso! Saludamos de nueva cuenta la visita del diputado federal Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados. De manera muy especial, queremos agradecer la presencia del contador público, Mariano González Arur, exgobernador de nuestro Estado. ¡Fuerte el aplauso! Ahora saludamos la presencia del diputado federal Luis Espinoza Charizo, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados. Saludamos la presencia del diputado federal Pablo Angulo Briseño, secretario técnico del Consejo Político Nacional del SENDEL PRI. ¡Que se escuche fuerte el aplauso! Agradecemos la presencia del diputado Lázaro Jiménez Aquino, presidente nacional del Instituto Reyes Heroles. Así también, saludamos la generosa presencia de los dirigentes estatales de los partidos, PRI, PAN, PRD. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Agradecemos la presencia de diputados locales, presidentes y expresidentes municipales, presidentes de comunidad y exfuncionarios federales y estatales. ¡Fuerte el aplauso! Pero sobre todo queremos agradecer la generosa presencia de esta gran familia tlaxcalteca que hoy acompaña a nuestro gran amigo Mariano González Aguirre. Muchas gracias por estar aquí a todos y todas. ¡Gracias! Gracias. Saludamos la presencia del licenciado Enrique Padilla Sánchez, representante personal de nuestra gran amiga Beatriz Paredes Rangel. Saludamos la presencia del licenciado Lorenzo Rivera, integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias. Solicitamos la presencia de nuestro gran amigo Mariano González Aguirre para que escuchemos el mensaje que hoy le tiene a los tlaxcaltecas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuchen todo Tlaxcala! ¡Tlaxcala está presente! ¡Tlaxcala se escucha! ¡Vamos, amigo Mariano! ¡Te escuchamos! Buenas tardes, en este día que presento mi segundo informe legislativo, agradezco a todas y a todos por acompañarme, gracias al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a mi hermano Alejandro Moreno. Tu liderazgo y acompañamiento han sido fundamentales para realizar nuestro trabajo a favor de México y de Tlaxcala. Reconozco en ti a uno de los constructores del Frente Amplio por México. Agradezco que el día de hoy esté con nosotros el coordinador de los diputados de mi partido, el diputado Rubén Moreira. Muchas gracias estimado Rubén. Tu trabajo ha fortalecido nuestra fracción. Saludo a Ernesto Sánchez, representante de Armando Tejeda, secretario de Elecciones de Acción Nacional. Saludo también a todos mis compañeros diputados, Monse, Lázaro, Lilia Caritina. Muchas gracias por acompañarme. Quiero saludar también a dos presidentes municipales que son amigos. A Fernando Flores, alcalde de Metepec. A Javier Jerónimo Apolonio, alcalde de San Felipe del Progreso. Y a compañeros del PRI Nacional. A Marlon Ramírez, presidente del Comité Directivo Estatal de Veracruz. A Jonathan Márquez, presidente del Comité Directivo de Morelos. A Néstor Camarillo, presidente del Comité Directivo de Puebla. Quiero agradecer especialmente a quien ha sido mi guía, mi mejor amigo, a mi papá, al gobernador Mariano González Arur. Tu legado me inspira diario a superarme. La familia siempre es importante. Y hoy me acompaña mi pilar, mi motivación y mi alegría todos los días. Alejandra del Moral. Desde el primero de septiembre del dos mil veintiuno, he trabajado dando voz a las demandas más sentidas y prioritarias de los ciudadanos. En el trabajo realizado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me guía el compromiso y la responsabilidad de estar a la altura de las necesidades y exigencias nacionales y, desde luego, de Tlaxcala, en materia de seguridad, justicia, salud, educación y la protección al bolsillo de las familias. Propuse y fue aprobado el exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado a esclarecer de manera pronta y rápida las causas de desaparición y lamentable asesinato de Ana Laura López Loaiz. Ningún acto en contra de una mujer, y menos que la haga perder su vida, debe quedar impune. Y la ley debe garantizar la existencia de criterios que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos humanos, libre de estereotipos y discriminación. Asimismo, propuse una iniciativa para establecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como principio rector en el proceso penal, la obligación que deben tener todas las autoridades para proteger los derechos humanos de la víctima y del imputado, libre de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación. Brindar protección y seguridad es una de las principales obligaciones de la autoridad estatal y a las justas demandas de quienes desean salir adelante a través de la educación, no pueden existir oídos sordos, ni mucho menos atentar en contra de su integridad por sus reclamos. Por eso, en respaldo a la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, propusimos que se exhortara al gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación Pública a resolver las demandas de que exista transparencia en el manejo de los recursos destinados a la adquisición de material didáctico y el comedor estudiantil. Y de igual forma, para que la Procuraduría General de Justicia esclarezca y castigue las agresiones realizadas contra los estudiantes que ocasionaron la muerte de una de ellas. La vida y la salud son lo más sagrado que una persona tiene. Todas las autoridades tienen la obligación de protegerla. Se propuso y fue aprobado exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios a difundir la información en relación a la revisión de caducidad de 19 lotes de vacunas contra el COVID. Garantizar el derecho humano al agua, el acceso con calidad a este vital líquido para el consumo humano, así como su aprovechamiento eficiente en los sectores productivos, cuidando la integridad de su ciclo en las cuencas y acuíferos, debe ser una obligación de seguridad nacional. Por tal razón, propuse una iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales y establecer que la planificación sobre el agua sea obligatoria para el manejo y administración adecuada del agua en todo el país. Por lo cual, implementando las experiencias internacionales, se debe garantizar su uso sustentable y cuidando en todo momento el medio ambiente. Frente a las reiteradas quejas que existen de los compradores en línea por la crisis ocasionada en la pandemia y para darle seguridad y protección jurídica, se propuso establecer expresamente en la Ley Federal de Protección al Consumidor la figura de proveedores de bienes y servicios físicos y o digitales, para así evitar fraudes en los sistemas digitales y proteger a los ciudadanos. De tal forma que las obligaciones de esta ley le sean aplicables a todos los proveedores de bienes y servicios. A la fecha, esta iniciativa ha sido aprobada en comisiones y se espera que a la brevedad sea aprobada por el Pleno. Uno de los fenómenos más complejos que hoy en día se tienen es el de la migración. Frente a los problemas que viven los migrantes mexicanos y tlaxcaltecas, no podemos ser indiferentes. Teniendo presente el manifiesto publicado por organizaciones y federaciones mexicanas de migrantes en Estados Unidos, en el cual expresan su inconformidad por la desaparición de los programas para migrantes desde el 2019, como el 3x1 Migrantes o el de Empleo Temporal, que permitían con sus aportaciones mejorar las condiciones de vida de sus familias y comunidades, reclamaron ser tomados en cuenta en la toma de decisiones. Por lo cual, propuse establecer en la Ley de Desarrollo Social, como prioritario y de interés público, los programas dirigidos a impulsar proyectos productivos de migrantes mexicanos y sus familias. Así como la base legal para que existan fondos de coparticipación con recursos públicos federales, estatales y municipales, principalmente en los estados, municipios y localidades con mayor índice de intensidad migratoria. Como tlaxcalteca y representante popular, me siento muy orgulloso de formar parte del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Los diputados PRIistas, bajo el liderazgo de nuestro dirigente nacional, diputado Alejandro Moreno Cárdenas y la coordinación de Rubén Moreira Valdés, nos sentimos fortalecidos. Desde el primer día de nuestra gestión, nuestra misión ha sido impulsar propuestas y respaldar acciones que atiendan las principales preocupaciones de todas las familias mexicanas y tlaxcaltecas. Y ser representantes dignos con el sentido de nuestro voto en cada tema que se discuta en la máxima tribuna del país. Por eso mismo, votamos a favor de que las Fuerzas Armadas amplíen su presencia y participación temporal en tareas de seguridad hasta el 2028, en tanto se termina de integrar e implementar la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad eminentemente civil, así como para que exista un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública que brinden protección y seguridad a cada ciudadano que camine por la calle, transite por un camino rural, carretera estatal, autopista o que esté en su pequeño negocio o empresa trabajando para sostener a su familia y darle una mejor calidad de vida. Votamos a favor de que exista un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que garantice la solución de conflictos de forma ágil, estableciendo mecanismos alternativos de solución con principios, criterios y figuras novedosas, congruentes con la vida cotidiana e incorporando el uso de herramientas digitales para hacer realidad la aspiración de contar con una justicia pronta, expedita y completa para todos. Para garantizar la movilidad de todas las personas en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad no dudamos en votar a favor de la existencia de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que establece las bases para armonizar todas las acciones que se efectúen desde cualquier instancia de gobierno y hagan de la seguridad vial la clave para salvar vidas pero también para generar beneficios a favor de la salud infantil, el género y la equidad. En materia presupuestal, ardua ha sido la lucha para que cada centavo del presupuesto ayude al bolsillo de los que menos tienen que los recursos públicos se destinen a combatir las principales carencias sociales que se tienen en materia de salud, educación, infraestructura y servicios básicos para la vivienda. Durante las discusiones del presupuesto, hemos dejado clara nuestra postura El PRI está a favor de la existencia y permanencia de los programas sociales por eso, en su momento, se votó a favor de que la pensión para los adultos mayores y las becas para los jóvenes estén en la Constitución y sean un mandato de ley otorgarlos con independencia del partido o el presidente de la república que gobierne. Nuestra lucha es a favor de quienes muchas veces no tienen los recursos necesarios para vivir Por eso, no dudé, junto con los integrantes de la fracción del PRI, en firmar la iniciativa para que la pensión de los adultos mayores se otorgue a partir de los 60 años y no hasta los 68, como actualmente se entrega. Trabajamos y luchamos para tener un mejor México y un mejor Tlaxcala Por eso es que no nos cansamos de proponer y exigir que regresen los 18 programas de apoyo para el campo que desaparecieron en el 2019 Que se asignen recursos para la existencia de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo Que existan recursos para construir obras públicas y llevar más beneficios a nuestros pueblos Que no se recorte el presupuesto en materia de salud Lo cual ocasiona que no existan medicamentos y centros de atención médica dignos para las familias Que existan mayores apoyos para las personas con discapacidad Así como para las universidades politécnicas y tecnológicas Y que ningún emprendedor, campesino, ganadero, productor y artesano Se quede sin el respaldo de su gobierno Servir a México es nuestra convicción, compromiso y responsabilidad Con el apoyo de la ciudadanía no descansaremos hasta lograrlo juntos Porque Tlaxcala y México merecen siempre lo mejor Amigas y amigos Quiero agradecerles que me permitan el día de hoy Reunirnos y compartir con ustedes las actividades que como diputado federal He realizado en la Cámara de Diputados Sin embargo, también es necesario que juntos Hagamos una reflexión sobre México Y sobre todo, que hablemos de Tlaxcala Hoy, nuestro Estado nos exige no permanecer indiferentes a lo que sucede día con día Pues a pesar de ser un Estado de gente buena Trabajadora, orgullosa de sus orígenes Su cultura y tradiciones Enfrentamos problemas que no podemos permitir que sigan creciendo Tlaxcala, durante muchos años fue uno de los estados más seguros de México Hoy, estamos muy lejos de serlo La inseguridad se ha convertido en una constante como nunca antes Todos los días, cualquiera de nosotros Escuchamos que algún amigo, algún familiar, algún vecino Ha sido víctima de algún delito Y lo tengo que decir Han existido más secretarios de seguridad pública Que obras de impacto realizadas en este gobierno ¡Gracias! 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 La pobreza en nuestro Estado ha vuelto a crecer A pesar La pobreza en nuestro Estado ha vuelto a crecer A pesar de que en la última década tuvimos una reducción Cada vez hay más tlaxcaltecas que carecen de acceso a la salud Y por si esto fuera poco Se le ha quitado el derecho a tener servicios de salud de calidad A las y los servidores públicos del gobierno del Estado ¡Gracias! 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 Desde el Palacio de Gobierno Permanecen sordos e indiferentes a las peticiones que con razón han realizado los servidores públicos, que sólo quieren que se les respeten sus derechos. Lo que cada día prevalece desde el gobierno del Estado es la prepotencia y la falta de empatía de los funcionarios, que abren las puertas del Palacio de Gobierno, pero sólo para sus amigos, pero se cierran cuando se trata de mujeres, estudiantes, maestros, personal médico, sindicalizados y ciudadanos, que son recibidos por los granaderos y con gas pimienta, agredidos por la autoridad que debería de protegerlos. ¡Qué grave que digan que están construyendo una nueva historia! Pero han llegado a gobernar desde la venganza y no desde la justicia, desde la banalidad y la superficialidad, lejos de las necesidades de las y los tlaxcaltecas. ¿A quienes decían? ¿A quienes decían que se habían acabado las dinastías en Tlaxcala? Hoy les decimos que volteen a ver a las dos familias que desde el gobierno están dedicadas a ver por sus intereses políticos y económicos, que exigen reuniones a las autoridades municipales y de comunidad para promocionarse a cambio de obra pública. Familias que han traído de vuelta a los proveedores y constructores de otros estados, en lugar de aprovechar el talento de las y los emprendedores de nuestro estado. A esas familias que hoy sienten que el recurso público es de su propiedad, les recordamos que el presupuesto del estado no debe de ver colores ni intereses políticos, sino la mejora de las condiciones de vida de todas y todos, no a modo de unos cuantos. Esta es la realidad de Tlaxcala, que hoy se ha convertido en un lugar donde no hay oportunidades laborales, en el que no existe respeto a los que pensamos diferente, en el que día a día crece la inseguridad, que ha parado esto el desarrollo y el crecimiento económico. Y ante esta realidad no podemos permanecer indiferentes. Es nuestra obligación como ciudadanos recordarles a quienes fueron electos hace casi ya tres años, que no gobiernan solo para sus amigos y por sus intereses. Tlaxcala somos todos los que aquí vivimos. El próximo año tendremos una elección que enfrentar. Y ese es nuestro mejor mecanismo para calificar a quienes tuvieron la oportunidad de poner en práctico todo aquello con lo que se comprometieron en el 2021. En el 2024 tendremos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país, de nuestro estado y de nuestros municipios, de retomar el camino del crecimiento y del desarrollo, de sumar esfuerzos para que nuestras familias vivan seguras, que tengan oportunidades de crecer y mejorar su calidad de vida. Por eso, desde aquí, quiero hacer un amplio reconocimiento a hombres y mujeres que han participado en la construcción del Frente Amplio por México, especialmente a nuestra paisana y aleada, la senadora Beatriz Paredes Rangel. Y también saludar a quien encabezará el Frente Amplio por México, a mi amiga, la senadora Xochitl Gálvez. Desde el Frente Amplio por México, desde el Frente Amplio por México, hemos asumido el compromiso de sumar por el bien de nuestro país y por el bien de nuestro estado y municipios. Muchas gracias a mi amiga, Anabel Ábalos, en Puenteca, presidenta de mi partido, del PRI. ¡Gracias! 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 Saludo también a la senadora de la República, Minerva Hernández Ramos. Muchas gracias, senadora. Sé que no será una elección sencilla porque enfrentaremos el uso de recursos públicos, la amenaza, la mentira sobre los programas sociales, la descalificación a nuestros partidos y a nuestros candidatos. Sin embargo, estoy seguro que juntos, unidos, olvidando los intereses personales y anteponiendo el interés superior por México y Tlaxcala, podremos tener buenos resultados. En Mariano González Aguirre tienen un aliado en Tlaxcala y en la Cámara de Diputados. Soy orgullosamente tlaxcalteca, pero soy orgullosamente priista. Reconozco y agradezco la presencia de los presidentes municipales. Sé, Gustavo, la vía para saludar y darles las gracias a todos los presidentes presentes. Gracias. 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 Agradezco a diputados locales, síndicos, regidores, presidentes de comunidad, presidentes de comités municipales y a todos los militantes del revolucionario institucional. Que estén hoy aquí es una muestra de la unidad, de la reconciliación, de lo que podemos hacer si estamos unidos para sacar adelante a nuestro Estado. Las y los tlaxcaltecas tenemos frente a nosotros la oportunidad de hacer de nuestro Estado un Estado digno, de tener representantes que actúen con seriedad y responsabilidad ante la confianza de la ciudadanía, de poner un alto a los gobiernos de ocurrencias que nada bueno nos han dejado. Juntas y juntos somos un gran equipo de tlaxcaltecas dispuestos a dar todo nuestro esfuerzo para que a Tlaxcala le vaya bien y pueda tener el lugar que se merece. Tlaxcala es el lugar que amamos, es nuestro origen, nuestro mayor orgullo y estamos dispuestos a darlo todo por Tlaxcala. ¡Que viva el PRI y que viva Tlaxcala! ¡Fuerte el aplauso! Pedimos respetuosamente al diputado federal Rubén Moreira Valdés junto con el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas pasen aquí para que reciban de manos del diputado Mariano González Aguirre su informe de las acciones legislativas. ¡Mariano! 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 ¡Que se escuche fuerte el aplauso! ¡Tlaxcala está presente! ¡Pedimos respetuosamente al diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI nos brinde un mensaje ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes, amigas y amigos. Eso, muy bien. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Tlaxcala! Muy buenas tardes, amigas y amigos del gran estado de Tlaxcala que hoy están aquí con nosotros. Quiero saludar con mucho afecto, con mucho cariño, la presencia de todas y de todos ustedes. Hoy, las y los hombres de este gran estado, sus mujeres, sus hombres de trabajo, son la esencia y la base fundamental del compromiso de la representación popular para que quienes tienen esa honrosa responsabilidad de servir a su estado, lo hagan todos los días con un gran compromiso, pero sobre todo con la gran capacidad de comprometerse y decirle a su gente que tienen no solo las ganas, los arrestos y la capacidad de generar mejores oportunidades y de trabajar juntos para que lleguen los programas, los apoyos y el respaldo hasta el último rincón de este gran estado. Por ello, les agradezco a todas y a todos su presencia. Y este, este no es un evento más. Este es un evento muy importante, porque es la rendición de cuentas, es el compromiso con las y los ciudadanos, es informarles a ustedes lo que está haciendo cada uno de los legisladores y el día de hoy venimos a escuchar no solo un informe de resultados, compromisos, propuestas, gestiones que se han hecho a favor de las y los ciudadanos de Tlaxcala. Por ello, mi reconocimiento al trabajo comprometido, decidido, de un talentoso amigo, hermano y compañero, Mariano González Aguirre, gran diputado federal por el estado de Tlaxcala. Y quiero agradecerle en este formato público abierto, donde hoy, y lo quiero significar, aquí hay una gran presencia de ciudadanas y ciudadanos. Hay una gran presencia de jóvenes que son el presente y el futuro de Tlaxcala y de México, pero también en la oportunidad que tuvimos de saludar con Mariano, ahí, a las y los compañeros, hay una gran presencia de mujeres. ¿Dónde están las mujeres de Tlaxcala? Esas son las mujeres tlaxcaltecas aguerridas, echadas para adelante y comprometidas. Hoy, celebramos, reconocemos, la gran participación de las mujeres aquí en Tlaxcala. Por ello, quiero significar la presencia de quien es un pilar, como bien lo dijo, de Mariano, de su familia, a una mujer comprometida, priista, compañera, que se le tiene afecto y cariño, Alejandra del Moral. Gracias por estar aquí con nosotros. A sus hijos, que hoy nos acompañan. Agradecer la presencia de quienes están aquí, que es muy importante porque somos un solo equipo. A los dirigentes de los sectores y de las organizaciones. Y también tenemos que reconocer, y los que estamos aquí, sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus familias, han tenido ese tiempo y ese momento para reconocer cuando hay buenos gobiernos encabezados por buenos priistas. Y los que estamos aquí sabemos que en el PRI sí está en las buenas y en las malas. En las duras, en las maduras y en las muy duras. Aquí está lo mejor del PRI. Aquí está lo que se quedó en el PRI. Pero el partido también tiene que dar, informar y que los tlalcastecas sepan que hay buenos gobiernos emanados de nuestro partido. Y hoy les quiero reiterar, no solo mi afecto, mi respeto, a quien aprecio mucho desde hace tiempo, quien ha sido un eje fundamental en la construcción de muchas carreras políticas y también en la mía, porque iniciamos desde hace muchos años. Fue un extraordinario gobernador, hombre íntegro, honesto y de resultados. Y Mariano González Arur sabe que se le respeta y se le quiere, no solo en Tlaxcala, sino en el PRIismo Nacional. Gracias, gobernador, por estar aquí con nosotros. Saludo a los coordinadores parlamentarios, a los presidentes del PRI, de Veracruz a Marlon, a Jonathan del Estado de Morelos, a Néstor del Estado de Puebla, a los dirigentes de los sectores y organizaciones nacionales, muy especialmente a nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, aquí en Tlaxcala, Anabel. Gracias por estar aquí con nosotros. A Teodoro, gracias por estar nuestro secretario general, a nuestro delegado, y también aprovechar para saludar a un gran joven cuadro del partido, a Enrique Padilla, representante personal de nuestra amiga y compañera Beatriz Paredes Rangel. Un saludo desde aquí a nuestra querida Beatriz. A los alcaldes, a Fernando Flores de Metepec, gran alcalde, ejemplo de buen trabajo, ejemplo de compromiso. Gracias, mi querido Fernando, por estar aquí. Y también a Javier Jerónimo, que está aquí con nosotros, de San Felipe del Rincón. Muchas gracias, Andrés, a todos. Amigas y amigos, Este es un momento importante para valorar, para reconocer el trabajo comprometido de quienes representan a los ciudadanos, pero sobre todo, de quienes representan a nuestro instituto político. Hoy el PRI está demostrando tener capacidad para construir, para proponer, pero sobre todo, para trabajar todos los días en el territorio. Ustedes, ustedes los invitados especiales que están hoy aquí con Mariano, son los que nos ayudan a ganar. Ustedes son los que están bajo la lluvia, bajo el sol, y Mariano y los candidatos que ganan del PRI, ganan gracias a ustedes, a su trabajo, a su compromiso, y a caminar siempre para llevar la propuesta de nuestro instituto político. Por ello, bien lo dijo aquí Mariano, hay que observar el trabajo de los representantes populares. Todos lo sabemos, Morena, Morena es una tragedia y una desgracia para este país. Aparte de cínicos y sinvergüezas, son unos corruptos que no saben gobernar. ¡Fuera Morena! Y les vamos a ganar en el 2024. Por ello, es muy importante lo que aquí se ha dicho y que ustedes, hasta el último rincón de este Estado, lleven ese mensaje. Con el PRI, con la propuesta del PRI, vamos a mantener los programas sociales que son de la gente. Pero también vamos a exigir que regrese el Seguro Popular, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Vamos a exigir los recursos y los programas que le daban más oportunidades y mejor calidad de vida a nuestra gente. Ese es el compromiso. Y hoy, amigas y amigos, hay que tenerlo muy presente y hay que decirlo. Los PRIistas, los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar y hemos demostrado que cuando gobernamos, gobernamos bien. Por ello, vendrán los tiempos políticos aquí en nuestro Estado, aquí en Tlaxcala. Y los necesitamos a todos ustedes, trabajando juntos y en equipo. Todos saben que el país no va bien y por ello la rendición de cuentas con los jóvenes, con las mujeres, con legisladores como Mariano González Aguirre es la propuesta que presenta el PRI, una propuesta que escucha, una propuesta que esté en los rincones del Estado, una propuesta que piensen las mujeres, en los jóvenes, en los adultos mayores, en nuestros hermanos de los pueblos indígenas, que piensen la migración. Hoy este gobierno es un desastre. Lo peor que le pudo pasar a México fue que Morena llegara al poder. Por eso hay que decirlo, Morena es un ave de paso, es un ave carroñera de paso. Ganaron ayer, gobiernan hoy y se irán mañana porque les vamos a ganar y les vamos a ganar aquí en Tlaxcala todas las posiciones en el 2024. Por ello quiero reafirmar ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! Por ello amigas y amigos con ese ánimo con esa energía tenemos que salir a fortalecer y a construir la fortaleza de un frente amplio que nos genere más oportunidades y ser más competitivos. Algo que debemos de tener siempre muy presente es que nadie nos va a regalar nada. Nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer. Es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los PRIistas y por ello tenemos que construir un gran frente amplio con los partidos políticos Acción Nacional el PRD y el PRI pero también construir con las y los ciudadanos de todos los rincones de México. Hoy hemos dado un paso importante y lo necesitamos a todos apoyar construir para enderezar el rumbo del país. Hoy México tiene certeza y tiene destino Hoy México ha dado un paso fuerte con el frente amplio Somos una alternativa y el PRI tiene una propuesta clara Esa alternativa es un mejor destino un mejor presente y un mejor futuro mejor calidad de vida para las familias mexicanas pero tenemos pero tenemos que respaldar con todo con toda la fuerza a una mujer íntegra comprometida trabajadora que no la van a doblar y que no la van a echar para atrás Xochitl Galvez es la opción que necesita nuestro frente y nuestro país y Tlaxcala Tlaxcala es prioridad para Xochitl y para el frente y hoy quiero decirle a todas y a todos ustedes piensen en sus hijos eso hoy quiero terminar amigas y amigos vamos fuertes y vamos juntos hoy Mariano González nos ha presentado su informe hoy convoco a Mariano a que recorra el Estado a que recorra los distritos a que recorra los municipios con todos y cada uno de ustedes con nuestro instituto político con mujeres y hombres que quieren no solo una mejor calidad de vida sino que quieren ser escuchados y quieren ser atendidos Anabel sabe que tiene todo mi apoyo todo mi respaldo y toda mi confianza aquí hay que trabajar en equipo vamos a sumar a todos porque si vamos juntos ganamos todos y aquí en tierra de mujeres y hombres de lucha los quiero convocar vamos a defender a nuestro país vamos a defender la democracia en México Tlaxcala es ejemplo a nivel nacional de carácter de voluntad inquebrantable y de dar la lucha siempre de frente me siento muy orgulloso y muy contento de estar aquí porque ustedes inspiran siempre con su carácter con su decisión pero sobre todo con la firme convicción de construir un mejor país unámonos todos vayamos juntos porque si vamos juntos ganamos todos ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México! Estas fueron las palabras del presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas quien hoy acompaña a un gran Tlaxcalteca a un hombre comprometido Mariano González Aguirre ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte las porras! ¡Tlaxcala está presente! ¡Que viva Tlaxcala! 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 Queremos saludar también algunas personalidades que el día de hoy nos acompañaron a la diputada federal Lilia Caritina Olvera Coronel al diputado Eleazid Polanco por el Estado de Morelos al diputado local José Gilberto Temolsi a la diputada local Diana Terrejón también saludamos a los presidentes municipales Gustavo Parada de Alzayanca Edgar Macías de Emiliano Zapata José Luis González de Españita Quirino Torres de Tocatlán Rabelos en Pualteca de Totolac Manuel Ramos Montiel de Zompantepec ah ok va a haber una verbena y también quiero saludar a una gran senadora a Minerva Hernández que la vi por acá mi querida senadora gracias por estar acá échale con todo aquí Venga Queremos agradecer la presencia nuevamente de cada uno de ustedes A esta gran familia tlaxcalteca También los invitamos a que nos acompañen en la verbena que continúa después de este evento Muchas gracias Tlaxcala Todos estamos con nuestro amigo Mariano González Aguirre Que se escuche fuerte el aplauso, fuerte las porras Vamos Tlaxcala